Música Lanzan en Brasil de la plataforma BAD, Arte Contemporáneo Latinoamericano. 10 habilidades para el ámbito laboral que serán las más solicitadas en 2020, según el Foro Económico Mundial. 11. Trastorno depresivo, principal problema afectivo entre los jóvenes, señal especialista mexicana. En México, globos de Cantoya transforman la vida de la comunidad maya TAMEC. Y permanezcan atentos a nuestra sección de reportaje, porque les presentaremos un tema que esperamos sea de su total agrado. Con mucho gusto les damos la bienvenida a un programa más de Horizonte Iberoamericano, el Espacio Informativo del ILSE. Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generada en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Impulsar la producción artística es una forma de dar movilidad a la cultura para seguir generando nuevas expresiones. Esta es la finalidad de una plataforma digital recientemente lanzada en Brasil. Veamos de qué trata. El pasado mes de septiembre, en Casa de Pobo, Sao Paulo, Brasil, se llevó a efecto el lanzamiento público de la plataforma VAD, Arte Contemporáneo Latinoamericano. El evento se desarrolló durante una jornada de conversación y debate, donde se revisaron las formas de producción y circulación de obras de arte contemporáneo, cómo se establecen relaciones y se toman decisiones para organizar las ideas sobre la escritura y la construcción de la historia del arte. VAD es una comunidad que, a través de un sitio, archiva y relaciona información sobre obras, personas, organizaciones, eventos y publicaciones. Está basada en un modelo de vinculación de contenidos que organiza información sobre prácticas artísticas, relacionales y discursivas, tanto institucionales como autónomas, basándose en los conceptos de escenas locales y gestión autónoma de arte. Esta información es de carácter abierto y puede ser utilizada con fines de investigación, difusión, debate y pedagogía. La comunidad VAD está compuesta por un grupo internacional de personas ligadas tanto a la producción de arte contemporáneo como a la teoría, la crítica, la historia del arte, la curaduría y la pedagogía. Conoce más acerca de esta plataforma en su sitio web vad.org. ¿Qué perfiles serán los más buscados para ocupar un puesto de trabajo dentro de pocos años? La siguiente información puede darnos algunas pistas al respecto. Como parte de la realización del informe titulado El futuro de los empleos, hecho por el Foro Económico Mundial WEF por sus siglas en inglés, se encuestaron a ejecutivos de más de 350 empresas de nueve sectores diferentes en las 15 economías más grandes del mundo para predecir cómo los avances tecnológicos obligarán a los mercados de trabajo a evolucionar. Estas son las 10 habilidades principales que los encuestados dijeron que serán más demandadas en el año 2020. 10. Flexibilidad cognitiva. Es la habilidad de pensar sobre múltiples conceptos de forma simultánea. Ni siquiera era una habilidad que se demandara en 2015, pero será más importante en los próximos cuatro años. 9. Capacidad de negociación. En 2020, la capacidad de negociación será especialmente importante para puestos de trabajo informáticos y matemáticos, tales como analistas de datos y desarrolladores de software, según se indica en el informe. También será una habilidad clave en la categoría de artes y trabajos de diseño que incluye a diseñadores industriales y comerciales. 8. Servicios de orientación. La orientación se define en el informe como la búsqueda activa de formas de ayudar a los demás y también se incluye como habilidades sociales. De acuerdo con un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica, las habilidades sociales serán cada vez más importantes conforme los robots y la automatización eliminan puestos de trabajo. 7. Juicio y toma de decisiones. Este conjunto de habilidades en particular se consideran una habilidad del sistema, que es la capacidad de analizar los datos para poder tomar decisiones. Las organizaciones recogen cada vez más datos, por lo que habrá una mayor necesidad de empleados que analicen datos para tomar decisiones. 6. Inteligencia emocional. Los robots pueden ser capaces de sustituir a trabajadores, pero todavía no pueden analizar lo que creen que piensan las personas. 5. Coordinación. Esta es otra de las habilidades sociales e implica la posibilidad de poder ajustar las acciones en relación con los demás y colaborar. 4. Gestión de personas. Esta implica ser capaz de motivar a las personas, el desarrollo de los empleados e identificar a los mejores candidatos para el trabajo. El informe señala que este conjunto de habilidades se verán demandadas en gerentes de las industrias energéticas y de los medios de comunicación. 3. Creatividad. Esta característica pasará de estar en el puesto número 10 en 2015 a estar entre las tres más demandadas por los empleadores en el 2020. Con la avalancha de las nuevas tecnologías, se buscará a personas creativas para averiguar la forma de utilizarlas en la creación de nuevos productos y servicios. 2. Pensamiento crítico. Ser capaz de usar la lógica y el razonamiento para identificar las fortalezas y debilidades de las diferentes soluciones y enfoques es una habilidad que todavía será necesaria a pesar de que la automatización sea cada vez más frecuente. 1. Resolución de problemas complejos. Incluso con el aumento de datos para ayudar a la toma de decisiones, la gente todavía tendrá la habilidad básica de resolver problemas complejos. Los encuestados calificaron esta habilidad como una de las más demandadas en 2015 y seguirá siendo la más deseada en el año 2020. De hecho, se espera que el 36% de todos los puestos de trabajo requieran como habilidad principal la resolución de problemas complejos para el año 2020, según se indica en el informe. En El Salvador, técnicos de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural entregaron el pasado marzo la imagen restaurada de Nuestra Señora de las Nieves a la feligresía de la Iglesia de Conchagua en la Unión. Según el sacerdote Florencio Galvez, quien refirió la información proporcionada por el historiador Pedro Escalante Arce, la imagen de la Virgen llegó al país en 1593 con los misioneros franciscanos que se asentaron en las orillas del Golfo de Fonseca, donde estaba el puerto de Amapala, conocido ahora como Pueblo Viejo. Allí fundaron el convento de Nuestra Señora de las Nieves. Con el pasar del tiempo, la imagen se deterioró y perdió su esplendor. Hace tres años, técnicos del Centro de Capacitación para la Conservación, Restauración y Difusión del Patrimonio Cultural, que posee esa cultura en Nizalco y San Salvador, iniciaron la recuperación de la pieza junto con la imagen del Cristo de los Milagros, que fue devuelta hace un tiempo, indicó el restaurador Wilson Alfaro. Recientemente en Buenos Aires, Argentina, se ha decidido tomar medidas para que los chicos de preescolar, primaria, secundaria y hasta alumnos universitarios puedan viajar en transporte público gratuito. Hasta ahora, los alumnos más chicos pagaban 10 centavos por cada viaje, los jóvenes de secundaria 50 centavos y los universitarios 6 pesos. Es una medida que busca dar apoyo a quienes más lo necesitan y de esta manera lograr que el transporte no sea un obstáculo para estudiar, dijo la gobernadora María Eugenia Vidal. Esta medida ya había sido exigida por parte de los jóvenes platenses de la zona, sin embargo, las protestas fueron ignoradas e incluso calladas. Debido a este antecedente, Buenos Aires demuestra un avance democrático en su gobierno al haber cumplido finalmente con esta demanda presentada por jóvenes años atrás. El Centro Ecológico de Sonora, CES, presentó a los medios de comunicación las nuevas crías del lobo gris mexicano, las cuales nacieron en cautiverio el pasado 30 de abril en la ciudad de Hermosillo, la capital sonorense. Los tres cachorros nacieron en perfectas condiciones y sin ningún riesgo a su salud, así lo declaró el comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Luis Carlos Romo Salazar. El primer manejo de la camada se realizó el pasado 17 de junio, donde veterinarios los revisaron, midieron, vacunaron, desparasitaron y se les colocó un chip de identificación. La hembra pesó 3.5 kilogramos, mientras que los dos machos pesaron 3.9 y 4.02 kilogramos. Sus papás, Kamala y Tucari, también están en buenas condiciones, se informó. Francisco Abarca, director de proyectos internacionales del Departamento de Caza y Pesca de Arizona, hizo un amplio reconocimiento al trabajo que por años ha venido realizando el Centro Ecológico de Sonora para la Recuperación del Lobo Gris Mexicano. Mi nombre es Armando Brito, me dedico a la pintura, esencialmente solamente pintar y dibujar. Y tengo como 25 años dedicándome solamente a la pintura. Me acuerdo que cuando era niño, al estar jugando y terminar el juego, yo llegaba a la casa, pero yo quería inventarme mis propios juegos. Recuerdo que buscaba papel o buscaba un cuaderno y yo hacía mis propios personajes ahí. Todo esto con una inocencia que no tenía nada que ver con el arte, sino que era tal vez una manera de empezar este camino, pero que yo no conocía. Hablando así como pintor, modestamente, yo creo que al terminar una imagen o un cuadro, me he dado cuenta que podría resolverlo de una manera en donde la imagen tuviera mucho que ver con mi vivencia, pero no desde el punto de vista realista, sino que a partir de la imaginación, yo me involucro más con esas manchas de color, esas líneas, y llego a resolver imágenes o figuras que a mí mismo me sorprendan, que a mí mismo me hagan sentir que lo que estoy haciendo es algo que tiene que ver mucho con lo espiritual y con mi existencia. Mi trabajo ha venido desarrollándose de muchas maneras, pero tiene mucho que ver el accidente en el momento en que estoy trabajando, porque si yo me someto a las leyes de la rigidez racional, por ejemplo, yo creo que el cuadro se vuelve demasiado rígido y creo yo que en el proceso de trabajar este oficio fui aprendiendo a convencerme a mí mismo que esta es una forma imaginaria de acercarme a la realidad y que no tenía que tener miedo a pensar diferente. Entonces sí hay una felicidad en mí interior de poder empezar otra vez un acto de una pintura. Actualmente, uno de los jóvenes talentos mexicanos a nivel internacional dentro de la música clásica es el pianista Jorge Viladoms. Conozcamos algo de él en el siguiente perfil. Nacido en 1985 en Durango, México, Jorge Viladoms empezó a tocar el piano a los 15 años y poco después comienza formalmente su educación musical en el Conservatorio de Luzán de Suiza, del cual es nombrado profesor titular de piano, siendo el maestro más joven en la institución, con tan solo 26 años de edad. Jorge Viladoms ha realizado un sinnúmero de presentaciones en diversos países, entre los que destaca el ofrecido en 2012 en la sede de Naciones Unidas de Ginebra para conmemorar la independencia de México y como parte del programa de Puertas Abiertas del Palacio de las Naciones. Por otra parte, el joven pianista creó en México la fundación Crescendo con la Música, a través de la cual se da instrucción musical a niños de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. Ganador de varios premios por sus cuentos y poemas, Jorge Viladoms también tiene una pasión por la escritura y ha publicado sus relatos en antologías de escritores mexicanos. Cuando nos sentimos desanimados, muchas veces decimos que andamos en la depresión, siendo que en realidad la depresión es algo mucho más complejo que requiere de toda nuestra atención. Veamos la siguiente información. Los trastornos afectivos constituyen uno de los principales problemas de salud mental en los jóvenes, los cuales producen alteración en el estado de ánimo y generan disfunción en el entorno social, familiar y escolar, afirmó en México la especialista en psiquiatría infantil y adolescentes de los servicios de salud de atención psiquiátrica, Clarisa Villaseñor Robledo. Esta alteración se caracteriza por irritabilidad, pérdida de interés en actividades que alguna vez fueron divertidas, cambios en el apetito, falta de concentración, bajo rendimiento en la escuela, reducción de peso, fatiga, inestabilidad emocional y aislamiento. La especialista aseguró que se estima que un cuadro depresivo puede aparecer hasta en el 3% de la población juvenil y es más común en las mujeres debido a factores socioculturales, ya que son más permitidas las expresiones emocionales en ellas que en los hombres. Asimismo, destacó que en los adolescentes es importante destacar alteraciones biológicas en la tiroides, las cuales pueden causar alteraciones hormonales. Las jóvenes presentan el doble de posibilidades de experimentar depresión que los niños. Villaseñor Robledo explicó que el diagnóstico se lleva a cabo mediante un análisis del entorno familiar y escolar, elaborado por el psiquiatra, que aporta información sobre este trastorno. Las opciones de tratamiento para esta enfermedad son la terapéutica conductual, interpersonal o psicoanalítica y el uso de antidepresivos. Consideró indispensable detectarla a tiempo para que no afecte la calidad de vida de los adolescentes. La depresión, concluyó, es un problema de salud pública y es necesario que al detectarla se busque ayuda profesional para controlar el padecimiento. También es importante abrir un canal de comunicación de confianza entre los padres y los adolescentes. La hierbabuena es una de las plantas aromáticas que conforma el Espiral Medicinal Prehispánico, un proyecto sustentable desarrollado por el colectivo Chamilpan en Cuernavaca, Morelos. Este colectivo atrae nuevos simpatizantes a través de programas que fomentan la participación ciudadana. Un ejemplo de ello es el proyecto Espiral, una composta alimentada por los restos orgánicos que las personas llevan ahí desde su casa. Esto nos lo explica Carlos Montoya, miembro del colectivo. El Espiral tiene una función de ciclo, a lo mismo que queremos llegar en el sentido de cómo no debe de existir la basura, pues, ¿no? Es un concepto moderno que nuestros pueblos originales no ocupaban. Ahora, la materia orgánica la convertimos en tierra, en abono. Esta materia orgánica la traen los pobladores, la reutilizamos a partir de aquí del comedor popular. Toda esta materia orgánica que para cualquiera podría decir que es basura, que se mezcla con otros residuos y termina en un camión, en un basurero. La idea es reutilizarla y crear algo que debida, en este sentido, en abono. El Espiral es el fruto del trabajo realizado por la iniciativa del colectivo y los pobladores de la comunidad de Chamilpan, cuya finalidad principal es obtener de manera sustentable beneficios para la salud pública mediante el tratamiento y la prevención de enfermedades del cuadro básico. La tierra con la que estamos utilizando en este momento es la que está saliendo de nuestra composta, a lo cual las plantas medicinales, el Espiral medicinal, cumple para la salud, la salud de las personas. En este caso, nosotros pretendemos utilizarlas, bueno, ya las estamos utilizando para cuando hay dolor de estómago, dolor de cabeza, alguna cortadura, algún golpe. Las plantas que tenemos ahorita nos están siendo útiles. La idea es de que cuando tengamos mayor crecimiento de plantas, las personas puedan venir y cortar un cachito de sábila, un poco de té limón, un poco de estafiate y se lo lleven. No tengan que pagar nada y no pedir permisos, nada más avisar, voy a cortar un poco de plantas para que se retribuya una vez más a la comunidad. El sistema de riego de este Espiral medicinal está planeado desde su estructura para tener una buena distribución del agua y así evitar el desperdicio del vital líquido, lo cual complementa la sustentabilidad del proyecto. Si nosotros regamos la citronela y el dedo de niño que está en la parte de arriba, por ende el agua se va a ir filtrando hacia las otras plantas. En la base de este Espiral medicinal lleva trapos reciclados, bueno, que ya no se utilizaban, donde riega por dentro el agua. Cuando nosotros mojamos esta parte, se va administrando el agua por todas las demás plantas. Dentro de los programas que el colectivo Chamilpan realiza, también se encuentra la organización de diversos eventos y festivales, los cuales buscan generar conciencia a través de diversos talleres que se imparten de forma gratuita a la comunidad. Una iniciativa en donde todos ponen su granito de arena. Él es Patricio Aparicio, uno de los impulsores del colectivo, quien como otros jóvenes participantes, se ha preocupado por el cuidado del medio ambiente. El objetivo y la finalidad de este festival tiene el acercar conocimientos y saberes que promuevan la conciencia y pensamientos alternativos que tengan una referencia con la madre tierra y con la naturaleza. El festival es una forma de mantener vivas las raíces mexicanas, ligadas a los antiguos pobladores de la región y la vasta cultura que lucha por sobrevivir en un mundo globalizado. Promover la conciencia y hacer escuela son de los principales objetivos del evento que suele atraer a gente joven de la localidad. Nativamente tenemos una línea muy estrecha y ligada con la madre naturaleza. Las culturas prehispánicas buscaban la armonía y no la dominación, como la lógica de la sociedad actual. Y pues vemos que todo hoy en día gira en torno a la inconsciencia y a la competencia. Y hoy nosotros, como jóvenes, futura sociedad, creemos que es importante promover este tipo de eventos gratuitos para que la gente no tenga un gasto de más del que tiene ya en su vida cotidiana para poder promover estos proyectos que abren la mente y promueven la conciencia de la gente, buscando una armonía con la ecología y con la madre naturaleza. Uno de los talleres manuales en el festival lleva por nombre Bolitas de Fukuoka y es impartido por Anayeli Medina, una mujer preocupada por la sustentabilidad que comparte su saber a todo aquel que se acerca con curiosidad. Pero, ¿qué son las bolitas de Fukuoka? Es un método que Masabu Fukuoka lleva a cabo desde hace ya varios años, bueno, llevó porque murió recientemente en el 2008, y bueno, él lo que hacía era una agricultura del no hacer, es decir, simplemente dotar a la semilla de todo aquello que necesita para crecer, cubrirla con una bolita de arcilla, que es lo que nosotros tenemos en la parte de aquí atrás, tenemos arcilla, tierra negra que le va a dar un poco de nutrientes para todas esas tierras que no tienen la fertilidad óptima para que la semilla crezca, y una vez que tenemos esa bolita, lanzarlas hacia cualquier lote baldío, barranca, terreno, en la banqueta, en algún espacio donde haya tierra, y bueno, poder de esta manera llenar todos los espacios, no solamente de hierbas, no solamente de plantas que puedan renutrir la tierra, sino de plantas y hortalizas que puedan otra vez alimentarnos. Las también conocidas como bolitas de vida del doctor Foucault cumplen con un complejo ciclo, pues comienzan como una masa de arcilla y tierra nutrida que encapsula las semillas, las cuales, al germinar, continúan con su ciclo, rescatando las tierras infértiles. Si esto se hiciera en una forma masiva y constante y consciente, nosotros podríamos combatir el problema de la hambruna. En realidad, Foucault es lo que marca en su método de agricultura natural. Tiene cinco principios, uno es no harar, no el uso de fertilizantes, incluso no el uso de la composta. La composta es muy buena, pero en este método, él habla de que si la tierra no es explotada, no necesita esta composta. Todos los ciclos de vida natural de las plantas y de los animales reverdecen y renutren a la tierra como un ciclo natural. No pesticidas, él habla de que cuando todas las plantas se encuentran en buenas condiciones, la tierra no ha sido explotada, no debe haber por qué plagas. Hay otras plantas y hierbas naturales que evitan que estas plagas se hagan, entonces no uso de pesticidas. Y las bolitas de vida es una prueba de eso, solamente haces la bolita, la llenas de semilla, la lanzas y esperamos que llegue la primera lluvia fuerte y todo el proceso de germinación empieza por sí solo. El colectivo Chamilpan ha generado grandes expectativas, logrando la aceptación de la comunidad, quienes se han convertido en los principales promotores, haciendo escuela y beneficiando al medio ambiente, permeando una generación de conciencia para promover la sustentabilidad. La manera en que los vecinos nos han venido apoyando a través de ellos mismos, pues ha sido, ellos al vincularse con nosotros, a que conocen el espacio, a que les presentamos la composta, a que agarramos la tierra y les decimos, mire, esto es el producto rico de toda la basura, que en un futuro va a hacer que todo esté muchísimo más caliente. En ese momento muchos vecinos empiezan a adquirir conciencia pensando en las futuras generaciones. Si la tierra es de quien la trabaja, si la tierra de aquí pertenece a Chamilpan, entonces que se retribuya a Chamilpan y a los morelenses. Nosotros separamos vidrio, separamos PET, separamos la materia orgánica y todo eso tiene un uso. En este caso, la tierra, para nosotros la tierra es algo fundamental, es algo por lo que el ser humano ha vivido, ha luchado. En el caso de Morelos, el zapatismo luchó por la tierra y en nuestro caso, lo primordial es defenderla, cuidarla y que pueda servir para un uso público. Los globos aerostáticos son algo muy llamativo, que ha fomentado la creación de un festival en torno a ellos en una comunidad maya en Yucatán, México. Los invito a ver la siguiente nota. La comunidad de Tamec, ubicada a 45 kilómetros al sur de Mérida, la capital del Estado mexicano de Yucatán, dejó de ser la misma desde que un grupo de pobladores descubrió en el papel de China la posibilidad de crear globos multicolores gigantes, capaces de volar muy alto y de provocar la admiración de propios y extraños. Los primos Francisco, Fernando y Lorenzo Cetz, de la mano de José Leal y Alonso Ramos, unieron sus esfuerzos y talentos en 2008 para empezar a elaborar globos que en un principio eran pequeños y básicos y que ahora se le conoce como el taller globos de plata, donde ya hacen piezas de más de 6 metros de alto. Fernando Cetz comentó que él aprendió el oficio observando cómo otros los hacían y poco a poco comenzó a hacerlos más grandes y con más detalles hasta mejorar sus técnicas y diseños. Añadió que empezaron en un mes de agosto con los más sencillos y cada uno se pusieron el reto de buscar cómo subir el nivel, agregar más detalles y hacerlos más llamativos. Hoy, sus globos ya no solo vuelan en esta población y en las comunidades aledañas, sino que lo hacen en otras entidades como Michoacán, en donde han gustado mucho. De hecho, comentó que en dicho estado representaron a Yucatán en el Cantoya Fest, que se realizó en julio pasado en Pátzcuara, Michoacán, donde llevaron una pieza de más de 10 metros de alto y para concretarla requirieron más de dos meses de trabajo. Una pieza de estas puede superar un costo de 15 mil pesos, pues se trata de un trabajo complejo y lleno de detalles. Hay que poner hoja por hoja de papel de china, esperar a que unas láminas o secciones sequen muy bien para poner otras y lograr la altura y tamaño deseados, detalló. Así mismo, Fernando precisó que la altura que llegan a alcanzar sus globos es variable, dependiente del combustible, mecha y el viento. Sin embargo, un buen lanzamiento y con condiciones favorables puede hacer que el globo haga un recorrido de más de 40 kilómetros. Nuestras temporadas de globos en Yucatán comienzan en julio y terminan hasta febrero. Esos meses son seleccionados en nuestro estado por la Organización Globera Mexicana con el objetivo de proteger este hermoso arte, explicó el joven. Este tipo de eventos no se restringe solo a la exhibición de globos, sino que en torno a estos se presentan actividades artísticas y talleres a fin de que el evento sea una muestra cultural de la región. En un escondido lugar del Estado de México se encuentra el Nido de Quetzalcóatl, una de las obras más emblemáticas del arquitecto orgánico Javier Zenociáin. Conozcámosla en el collage que veremos enseguida. El Nido de Quetzalcóatl de Quetzalcóatl Por ahora el tiempo se nos ha acabado y solo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes. Y esperamos que nos acompañen en la próxima emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!